Vamos a ver ahora cómo se conforman los análisis, vamos a ingresar a la opción de proceso, a la conformación del metrado, en este caso es una obra de señalización vial, entramos a señalización, a las estructuras metálicas de señalización, vamos a ingresar a la estructura tipo E2, esta es una estructura metálica que está conformada por tubos de fierro y acá tenemos los materiales, el personal, el equipamiento y los sub análisis, vamos a completar este análisis, vamos a decir que le falta los materiales soldadura, vamos a ubicar soldadura, ubicamos soldadura, que sean 2 kilos de soldadura, en cuanto al personal, nos faltan unos peones, vamos a buscar unos 8 peones, en cuanto al equipamiento, está faltando una máquina de soldar, buscamos un equipamiento que es una soldadora de gasolina, una máquina, y en cuanto a su análisis, falta acá la eliminación de material excedente, buscamos un sub análisis, eliminación de material excedente hasta 30 metros, y que sean 0.48 metros cúbicos, en este análisis yo tengo un costo de 2.519, yo puedo modificar el análisis por el rendimiento, vamos a decir que yo no voy a emplear 12.16 horas hombres por cada estructura, ahora nuestro precio es 2.613 y el avance es 7.6 unidades por día, pero también puedo entrar al avance y decir que no voy a hacer 7.6, sino voy a hacer 8 estructuras por día, ahora mi precio es 2.593 y mi rendimiento es 15.2 horas hombre por cada estructura, supongamos que en este análisis yo quiero reemplazar esta mano de obra por un subcontrato, elimino el capataz, eliminamos el operario, el oficial, el peón, y ubicamos un subcontrato que sea montaje de estructuras, y tengamos por cada unidad un precio de 200 soles por cada estructura, entonces hemos reemplazado acá la mano de obra por un subcontrato, así como yo tengo un análisis principal, puedo este análisis principal, que tiene subanálisis, puedo encadenar a los subanálisis más análisis, en este caso el análisis principal es primer nivel, estos son análisis del segundo nivel, y vamos a decir que al concreto yo deseo encadenarle un análisis de pintura, entonces salimos del metrado, con escape salimos del metrado, e ingresamos al proceso a análisis de presos unitarios, vamos a ingresar al concreto de 175, y le podemos encadenar a este concreto una pintura, buscamos un subanálisis, le decimos pintura, pintura en muros exteriores, y tenemos que hacer 0.86 metros cuadrados de pintura por cada muro, este es un análisis de tercer nivel, donde está el análisis, en esta pantalla, cuando salimos, acá tenemos la pintura lavable, ingresamos a la pintura y tenemos la composición del análisis, en este análisis, podemos nosotros también ya modificar el avance, el rendimiento, agregar más recursos y conformar el análisis, de acuerdo a las características de la obra, bueno esta es la parte de la conformación de análisis, con subanálisis, esperamos que esta explicación les pueda ser de utilidad, muchas gracias.